En este video les voy a mostrar cómo yo armo mi manera de armar el BIMBA, o PUF, o PAF, como quieran pronunciarlo. ¿De ese video se acuerdan que subí del armado de un estudio de fotografía Newborn? Bueno, ese de ahí atrás es nuestro protagonista del día de hoy. ¡Vamos a la obra! Las mantas que yo uso para poner entre el PUF y la manta final, que va a ser la estética decorativa para nuestras fotos, son estas. Las mantas, la verdad es que la de abajo es una frazada súper gruesa, lo bueno es eso, que nos va a dar como otro cuerpo, digamos, para hacer como esa especie de colchón bullidito del que les hablaba en ese video anterior. Bueno, después les voy a poner tres mantas más que van a ser telas polares, en su mayoría. Estas dos son telas de polar, bastante gruesitas, pero no demasiado gruesas. Y esta de acá arriba, en realidad, es una tela parecida al polar, pero es como una especie de microfibra, de toalla de microfibra. Es súper suave, absorbente también, y lo bueno es que tiene un color bastante neutro. Eso va a hacer que evitemos que se nos transparenten cuando tenemos telas claritas arriba. Así que la última capa, digamos, de la base que vamos a usar, les conviene que sea eso. O sea, si ustedes se fijan en una escala de grises, va a ser más o menos un color intermedio entre este y este. Más o menos les muestro para que se den una idea. Ahora sí, vamos a armarlo. Y ahora sí, la tela final. Esta tela, recuerden que es elastizada. Esta es una especie de lanilla, súper suave. Este color es divino, mirenlo, se los voy a mostrar más de cerca. Aparte de paso les cuento, no saben el video de poses que va a venir con este tono, ya que lo estoy preparando. Les voy a mostrar y seguro les va a encantar. Así que no dejen de suscribirse, no dejen de darle like a este videíto si te gustó mi forma de armar o de preparar el Big Bag, el Puff. Y bueno, vamos a terminar de armar esto. La tela final. Y las pinzas. ¿Se acuerdan las pinzas de prevención que les decía en el video de armado de estudio? Bueno, si no lo vieron lo pueden ver, hay un montón de tips y consejos ahí que seguramente les van a ser útil. Sobre todo para los que se están iniciando y que están armando sus primeros accesorios y props. Bueno, estas son las pinzas de prevención que les contaba ahí que uso y también les cuento en ese otro video por qué las elegí. Este modelo y no otro. Eso también es una cuestión de impresión mía, ¿no? Hay pinzas de según la calidad de las pinzas. Hay pinzas que son de prevención y tienen solo resorte y la verdad es que son muy buenas también. Pero hay algunas que no son de buena calidad y bueno, corremos ese riesgo de resorte que les decía en ese video de armado de estudio en el Big Bag. La cantidad de pinzas va a ser según las que ustedes consideren que necesitan. Yo tengo muchas porque también a veces las uso para otras cosas. Dentro del estudio obviamente siempre de bebés. Así que fíjense con cuáles se sienten cómodos y qué cantidad. Más o menos con tener 6, 7 está súper bien. Otra de las cositas que no les había comentado el otro día cuando les hablé de la estructura para poner el puff newborn es, aparte de esta circular y de la cuadrada, algunos fotógrafos no usan estructura y tampoco usan asistente, pero ponen el puff cerca de la pared. Eso según como esté acondicionado y diseñado funcionalmente el estudio de ustedes, pero o el sector que tengan en su casa, living, etc. Pero algunos usan un barral atrás en la pared y ponen directamente la tela estirada ahí con las pinzas. Así que ese es un buen punto también y súper económico que pueden tomar como para empezar. Así que bueno, esta es mi forma de armar el bimbak, mi puff. Espero que les haya gustado. Prueben ustedes con qué cantidad de mantas les gusta. Recuerden que la funcionalidad de esas mantas previas abajo son para armar un colchoncito y que la pose quede, además de que el bebé va a quedar más mullido, el pasaje de los posicionadores entre el bebé y las mantas no se va a notar tan brusco. Los posicionadores, algunos, bueno, les mostré el otro día y vuelvo a hacer algún videíto nuevo mostrando el uso de los posicionadores según las poses y todo. Espero que se suscriban, que le den like a este video si les gustó, si les resultó útil esta información. Así de paso me entusiasman para seguir subiendo estos consejos que obviamente cuando uno se inicia a veces no tiene bien dónde buscar y dónde asesorarse. Los espero, les dejo abajo en la cajita de la descripción donde me pueden encontrar en las redes sociales. Y próximamente va a venir un video divino que es ese que les decía con una pose que les va realmente encantar. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.